Amigos estilócratas, ¿se han preguntado si vivirían ustedes de otro modo si supieran que van a repetir sus mismas vidas infinitamente? ¿Cambiarían de modo de vida si pensaran la vida así, en vez de algo que tiene un principio y un fin? Conoce la padarroja de Nietzsche y resuélvela en este video de cliché. Te dejamos la liga al final. ¡Gracias!